Hola, hola a todos nuestros oyentes y televidentes de Telemedellín Radio, bienvenidos una vez más al mejor espacio del amor y otros temores. Hoy les traigo un tema muy interesante, luchar por tus sueños, porque cuando uno se enfoca en los proyectos propios es la mayor muestra de que te amas, de que te respetas y que deseas profundamente ser alguien en la vida. Hoy tengo un invitado muy especial, él es Dito, fue el ganador de la temporada 2017 de Yo me llamo interpretando al famoso cantante Nicky Jam, pero ahora nos va a hablar de sus nuevos proyectos. Dito, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar y estar contigo impulsando tu carrera, soñando y demostrando a la gente que sí se puede triunfar y luchar. ¿Cómo estás? Hey, ¿cómo están mi gente? Estoy muy bien, muy agradecido por estar acá con todos ustedes y espero que les guste mucho esta entrevista que va a estar muy amena. Sí, sabes que es un parche de amigos, de parceros y te puedes sentir completamente relajado, bienvenido. Quiero que nos cuentes, hay que empezar desde cero para que la gente sepa quién eres tú y todo lo demás. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de Yo me llamo, ¿por qué decidiste presentarte? Bueno, realmente me decidí presentar porque estaba luchando por un sueño que era ser reconocido como artista, ¿cierto? Entonces todos tenemos ese sueño, entonces vi una oportunidad muy grande para poder darme a conocer, entonces fue ahí en donde nació. Es más, les cuento un dato curioso, yo estaba en Medellín cuando me iba a presentar porque yo ya estaba aquí en la ciudad, no me dio para presentarme aquí en el teatro y ya solo quedaba para presentarme en Bogotá, entonces me tiré de una. Le tocó viajar. Sí, me tiré de una, me quedé allá afuera, afuera, me quedé afuera, todo el mundo me veía y me decía, este man está como loco, yo cantando así a plenado. O sea, no tenías turno ni nada, simplemente te fuiste a la de Dios. No, es una fila, es una fila y ya cuando yo estaba, yo estaba entre los primeros, pues, cuando yo volteé a mirar, pues, cuando ya me desperté, yo volteé a mirar así, ya estaba súper lleno, todo, 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 todo. Yo, afortunadamente, yo estaba ahí delante. Me jugué en contra en qué, en la voz, un poco, pero me sirvió mucho porque mi personaje tiene una voz muy quebrada, que es un poco más madura, entonces yo no tenía la voz tan madura porque, pues, era un niño de, todavía soy un niño, de 10 años, entonces, pues, nos tocó trabajar más que todo en eso, también los nervios. Entonces, más que todo fue buscar esa oportunidad, lo que me impulsó a ir a ese programa. ¿Desde el principio te sentiste seguro que te iba a ir muy bien o llegaste como medio inseguro? No, no sé, vamos a ver cómo me va. ¿Cómo era eso? Sinceramente, yo imito a muchas personas, no solamente a Aniquillán, imito a Juan Gabriel, imito a varios personajes, pero es como hoy. Sí estaba muy inseguro porque, a pesar de que es un personaje urbano, no le damos el valor a lo que es el urbano, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo empezó mi inseguridad? Mi inseguridad en cuanto a canto no fue. Fue más que todo en tiempos, en, digamos, en ahogos, porque entonces un rapeo va encima del coro. Entonces, esto es lo que la gente no ve realmente, que entre más comercial sea la música, es mucho más difícil en vivo, ¿sí me entiendes? Entonces, ese fue el reto porque ellos me estaban pidiendo sonar como el original. O sea, qué locura. Y como se vuelven exigentes y sabemos que amparo es encima a los personajes, Dios mío, que no los sueltas, a que no están perfectos. No, es que fue una locura porque, que te digan a ti, bueno, imítalo. Sí se parece, pero que te digan, tienes que ser el doble exacto en físico. Yo no me parecía a Aniquillán. Es más, yo no me parezco a Aniquillán realmente, sino busqué el personaje. Aquí en Medellín hay una persona que se parece bastante, se llama Teban Duque. Yo no sé si la has escuchado, yo hablé con mucha gente y ellos me dijeron, parce, no sé cómo hiciste, pero te pareces demasiado ya. Y yo me adapté como al personaje. En realidad fue como, me sentí como en un taller de actuación, porque pude explorar y salirme de mi personalidad para poderme meter, digamos, en un personaje. En este caso es eso. Por eso yo valoro tanto ese reality realmente, más que todos los realities. Porque en ese reality tú tienes que tener esa exigencia, tienes que actuar, cantar y verte bien. Y no es fácil. Para nada fácil. Yo me imagino que, ¿cómo era estar dentro del programa? Tenías que levantarte muy temprano para estudiar, ellos te tenían unos horarios establecidos y no podías incumplir. ¿Cómo era ese proceso dentro de la escuela? Bueno, yo te voy a contar. Realmente todo el proceso, nunca supimos en realidad quién fue famoso o quién no. En ese momento no importaba. Si me entiendes, como de la fama o mucha gente te reconoce. Nos metían en un hotel y allá estábamos en el hotel y nos daban clases y eso, pero entonces es como todo en la vida. Es como la universidad, es como el colegio. Si tú quieres realmente hacerlo, lo haces. Te levantas temprano, ensayas o bueno, estudias lo que tengas que estudiar, te preparas para el parcial. En este caso los parciales eran las presentaciones. Entonces, si uno no cogía lo que el jurado estaba diciendo o no lo aplicaba, lo que los maestros lo estaban haciendo énfasis, digamos en mi caso que era el aire, yo me quedaba sin aire totalmente. Cuando ven esa evolución dicen, ah no, está haciéndolo bien. Y hay mucha gente que no logra ver esa evolución porque no quiere hacer ese tipo de cosas, no se quiere levantar temprano. ¿Sí me entiendes? Creen que solo con el talento o porque son talentosos ya vamos a llevarnos el mundo. Eso fue lo que más me enseñó toda esta experiencia. A pesar de todo el talento que se tenga, hay que trabajar, hay siempre que trabajar porque no podemos esperar que solamente porque cantamos bonito o algo, vengan y nos digan, vamos a dar eso para que te inviertas. En el caso mío yo cantaba muy bien, pero nada, o sea, estaba esperando y resulta que no nos debe esperar, uno debe ir por sus sueños. Ejecutar y hacer. Ejecutar, entonces eso fue lo que yo aprendí. Sí, fue un nivel de dificultad, nos levantábamos súper temprano, era como a las seis más o menos, ya estábamos listos, arreglados, todos mentalizados para irnos al canal, durábamos todo el día, no nos dejan hablar con nadie, con nadie, ni siquiera con los propios… ¿Ni con los familiares ni nada? No, tampoco. O sea, ¿no tenías un celular a la mano o nada? No, nada, en el canal no, en el hotel sí, pero no me dejaban como tal ni publicar ni nada, tú sabes que hay unas cosas de confidencialidad del canal como tal. Entonces, no, fue totalmente como una… para mí fue como una concentración de un futbolista, que les quitan todo y los enfocan, ¿sí me entiendes? Y eso es muy bueno porque pues es una oportunidad gigante que un canal te coja y te diga, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y te enseñe como tal de ese negocio para que hágale, siga, ¿sí me entiendes? Entonces, es una oportunidad gigante que yo diría que si hay alguien que no sea imitador pero le pueda dar o algo, parce, alístese y váyase porque es una oportunidad, una plataforma y una vitrina al mundo porque no solamente me conocieron acá, sino me conocieron en muchas partes del mundo gracias a este personaje que estaba pues en ese momento full, pegado. Empezaste a avanzar dentro del programa, pulir todo lo que te decían los jurados que necesitabas para mejorar el personaje, bueno, pero tú pensaste ya cuando te veías cada vez mejorando, yo me lo voy a ganar o tú veías a tus competidores y tú decías ay no, no sé, yo sé que voy por buen camino pero competir al lado de también otros fuertes que se estaban robando el show, ¿tú te sentiste siempre seguro? Les digo la verdad, nunca lo pensé y actualmente nunca lo pienso así, nunca lo veo así, nunca lo veo como una competencia, nunca lo veo como que tengo que ser mejor que alguien, siempre lo he visto como que tengo que hacer lo mejor que yo pueda hacer por lo que yo hago, ¿sí me entiendes? Si yo sé que tengo el talento y tengo las ganas y tengo los profesores, no me tiene por qué faltar la oportunidad de demostrarlo si yo aplico las cosas, sino lo que te decía, es muy difícil porque muchas personas quieren que nos den todo así, hey no, mira, te voy a pagar y te voy a subir y tal, pero entonces van muchas partes ancladas a eso, ¿sí me entiendes? Entonces el más básico de eso fue todo el tiempo una competencia conmigo misma, o conmigo mismo diré, perdón, conmigo mismo en la competencia porque realmente yo no estaba pendiente, sí se habla mucho en todo el programa, todo el mundo te dice, entonces digamos llegaban, yo descubrí o lo planeé así porque llegaban los concursantes, digamos, Juan Gabriel, no, me fue súper bien, pasamos, Amparo se erizó, entonces uno llegaba ahí, ¿cómo así que Amparo se erizó? Y llegaba entonces... Eso es como una, se convierte como en un reto para todos ustedes. Como que queremos erizarla. La quieren erizarla. Entonces ella, después llegaba Juan Gabriel del mismo día porque mandaban varios del mismo día y todos pasaron y todos bien, entonces empieza a jugar la psicología de la otra persona y nos tenemos que caer en cuenta que casi todas las personas que ya están en este medio o ya están grandes, ya son grandes, o sea, son grandes cantantes, llevan mucho tiempo imitando. A mí me tocó literalmente con puros señores, ya con su nivel de canto que yo dije, Dios, ¿qué voy a hacer yo que tengo 20 años? ¿Cómo me voy a comparar? Pero mira, todo fue más bien de no pensar en eso, realmente fue eso, no pensar... Disfrutar el proceso, gozártelo, formarte, aprovechar la oportunidad y sin importar los resultados, lo que pudiera ser. Hasta me tomé mis traguitos en el programa y nadie se enteró. Hay que disfrutarlos. En exclusiva, aquí en Telemedellín Radio, se tomó los tragos en medio del concurso y nadie se enteró, Dios mío. No, y hay que hacer, pero no pues, tampoco emborracharse uno, no, pero... Sí se puede tomar unos tres guaritos. Digamos, eso está prohibido, eso está prohibido, entonces... Bajo cuerda. Nosotros éramos, no, estamos muy estresados, tal cosa, entonces llamamos a la que, la concursante, no puedo decir el nombre por ciertas cuestiones, pero la concursante nos bajaba ese ron, era puro ron. Bueno, a ver, usted fue, ha sido el primer cantante de género urbano que se gana una temporada de Yo Me Llamo, porque siempre se lo han ganado como cantantes o personajes muy icónicos, que son otro tipo de voces, voces clásicas y demás. Cuando tú te ganas esto y te conviertes en el primero en Colombia del género urbano, tú como sentiste, tú dijiste, madre, o sea, ¿cómo Colombia logró? Hace porque fue Colombia quien te dio los votos. Sí, la verdad gané por un voto, literal 51% como algo, no sé, fue muy reñido, fue súper difícil porque Joan es un artista, debo decirlo, un contrincante muy fuerte. Demasiado, o sea, muchos decían que le iba a ganar, de hecho. Sí, muy fuerte, en realidad, para mí de todos los Yo Me Llamo, no había un Yo Me Llamo que sea tan reñido en cuanto a que la final todo el mundo la quiera ver. Y bueno, también nos favoreció que no había Netflix en ese momento cuando sacamos la temporada, ¿no? Eso también favorece mucho al formato, pero no había como ese, no ha habido como ese encuentro así hasta ahora que vino Camilo con Maluma, que fue algo de locos. Yo personalmente me alegro mucho que haya ganado Camilo, pero yo iba con Maluma, yo quería que ganara mi género urbano, porque precisamente como tú dices… Pero mira que el género urbano está punteando cada año y está entre los mejores lugares y Colombia cada vez la acepta más y de hecho los jóvenes están participando mucho de este programa porque si bien obviamente a muchos de nosotros, porque yo también soy muy amante de la música de nuestros abuelos, de nuestros abuelos, me encanta ese tipo de artistas y demás. Obviamente el género urbano tiene muchísima fuerza en Colombia. Y si les doy un dato, mi abuelo es músico colombiano, mi abuelo es compositor y cantante de música colombiana desde hace 50 años ya, de carrera artística. Mi papá también hace parte del folclor, cantaba llenato. Entonces, de por sí yo vengo por el folclor y luego fue que yo, la oveja negra de la familia, salí reguetonero. Mi abuelo no lo aceptaba al principio, él no lo aceptaba y creo que salió una nota en el canal porque él es muy conservador, bambuco, es pura música colombiana y él mismo la hace, guabinas, todas esas cosas. Bueno, puedes hacer reguetón sin necesidad de hacer ese tipo de letras tan fuertes, pueden ser letras muy bonitas y puede ser género urbano. Realmente ahorita estamos en ese proceso también con lo de la nueva imagen, se están utilizando nuevas formas de letras, digamos hay muchas palabras para nombrar lo mismo, ¿si me entiendes? Entonces es buscar la mejor palabra porque muchas veces las palabras pueden ser muy ofensivas y mira, si a una plantica tú le hablas mal y se pone triste y se empieza a morir, ahora que me dices un humano que puede sentir y que puede hablar, uno siempre tiene que tener eso en la mente y tiene que haber algo que se llama empatía con las personas, no podemos estar pensando que somos lo más y todo porque las personas también sienten, como te digo, hay que tener un lado humano para todo esto, que este mundo es pesado, pero si tú lo logras llevar y haces las cosas bien, yo por lo menos uno puede hacer las cosas bien y puede llegar y puede ayudar a la gente sin necesidad de, yo soy el mejor o cualquier cosa, ¿si me entiendes? Y es más, otra cosa que para mí es importante, si uno va a ayudar, es mejor ayudar y ya, y no esperar nada de nadie, ¿si me entiendes? Entonces, a raíz de todo eso es lo que se ha venido construyendo y bueno, eso es lo que fue lo de Yo me llamo, eso fue durísimo para mí, esa experiencia marcó mi vida, realmente fue algo muy bonito y yo le agradezco mucho al canal toda la oportunidad que me dio, hoy en día todavía me siguen apoyando, entonces es algo que jamás se puede imaginar, realmente uno no se imagina que gana, realmente uno se imagina es, voy a disfrutar, porque imagínate, tú llegas a un hotel que te pagan todo, la comida, todo lo que tú quieras, tan rico. Y el gimnasio, todo, te dan dieta, o sea, te ponen nutricionista, o sea, es una cosa de loco. O sea, te forman desde la parte intelectual, talento. Literalmente yo estaba comiendo salchichón, salchichón en un cuarto, salchichón con arepa y de un momento a otro, ¡pum! De todos los días el servicio al cuarto así con jamón. O sea, que ellos mismos te daban la dieta y te escondían los alimentos. Sí, ellos tenían, porque digamos en Niki ya te tuve que engordar en una etapa, por lo que Niki estaba así. Y en otra etapa, pero es que era en una semana o dos semanas, tienes que bajar, ¡pum! Entonces, que me tocaba dos veces al día ir a la trotadora y echarme una hora de trota, y en la noche otra, más el gimnasio. Entonces, ¿sí me entiendes? Para poder bajar el nivel rápido. Y la buena alimentación. Rápido, obviamente. Que es muy duro, como es de rico la grasita. No, pero ¿sabes qué? No, pues es que así preparado todo sabe rico. Que se le lleven toda la cama, no importa si es vegetariano o lo que sea, usted se lo come con una felicidad porque no le tocó hacerlo a usted, entonces le sabe más rico. Sí, bueno, sales del programa, tu vida cambió por completo, haces una gira internacional, logras de alguna u otra manera cumplir ese sueño con el personaje de que te hicieras conocido como cantante, como imitador en ese momento. Listo, ¿en qué momento? Ahora hablemos, ¿en qué momento determinas como no? Ya no quiero continuar con el personaje, le agradezco mucho a esta etapa de mi vida, pero quiero hacer mi propio personaje. Háblanos de eso, ¿en qué momento tú decidiste? Realmente yo vengo trabajando con mi marca personal desde el 2014, yo tengo una canción desde el 2014 que estuvo en radio también hace tiempo, pero no se logró porque tú sabes que el camino y el proceso es así. Entonces yo paré y hace cinco años que gané, me dediqué a buscar esa identidad y esa imagen, y por eso he demorado tanto en la construcción de lo que se está haciendo para darle la mejor calidad a la gente, ¿sí me entiendes? Para que no digan, ah, lo mismo de siempre, la misma letra. Entonces estamos buscando algo mucho más internacional que nos pueda poner en el mapa como tal, no solamente en Colombia, sino internacionalmente, para que podamos salir a exponerle, darle música a la gente y empezar a ayudar, porque la idea principal de todo esto, de que me haga como marca y como artista, es también crear un sello para ayudar a las personas que conozco, que han dado por todos lados en mi país, que por lo menos hay indígenas, o hay personas que tienen tanto talento, pero no tienen recurso, pero mucho, demasiado talento. Entonces a eso quiero llegar como marca, a eso quiero llegar como persona. Entonces eso es lo que venimos construyendo ya hace cinco años en ese proceso de lo que está haciendo Deaton Fire, que es lo que se va a lanzar y que ya ha tenido buena aceptación, ya tenemos por todos los canales, Spot y YouTube, ya tenemos 400 suscriptores y ahí va subiendo la cosa. Estamos empezando como todo, pero esperamos que nos vaya muy bien con ese proyecto. Me parece demasiado ganador que tú quieras emprender otros caminos diferentes de la manera como iniciaste, porque muchos dirán, no, pues él solo fue famoso porque gracias al nombre de otra persona, la carrera de otra persona triunfó y entonces la gente de pronto puede creer que vas a estar siempre como a la sombra de ese personaje y mira que estás mostrando que no eres un personaje, sino que verdaderamente tienes talento para mostrar como cantante. Como decíamos, el personaje simplemente fue como el camino que decidiste tomar para impulsar, porque realmente el camino que ahora estás emprendiendo es impulsar lo que tú verdaderamente eres como ser humano y como Dito. Y más de eso también aprender, ¿no? Es una palabra muy importante, creo que siempre estamos en aprendizaje, entonces estos cinco años me han dado para aprender porque el negocio musical es demasiado amplio y si tú no sabes muy bien, te puede pasar que te firmen un contrato 360 y te dejen ahí y ya, o sea, si me entiendes, ahí puede morir tu sueño, entonces para eso también le digo a los artistas nuevos y los que nos están escuchando en este momento en la radio, muchachos, asesórense, estudien y para que no los roben, porque muchas veces nosotros por pagar algo que no sabemos, nos roban y bueno, así es la vida. Bueno, cuéntanos, ¿qué temas tienes? ¿Cuántos llevas en este momento de manera independiente sin el personaje de Nicky? De manera independiente llevo dos temas con video, un tema que se llama Indecisa, que lanzamos hace varios meses ya, tiene 53 mil reproducciones. Y el otro es Candela, que es con un artista de Portugal que se llama DJ Arnett y estamos haciendo la promoción en Francia y en otras partes de Europa con él, de ese tema que se llama Candela. El tema lo produjimos acá en Medellín, con Mister BF y con Dark Khan, que también es otro artista de la ciudad y yo fui el compositor del tema, también doy ideas ahí del video un poquito. Entonces, hasta ahora eso es lo que tenemos, pero lo que se viene, si de eso le gusta… Por algo se empieza y emprendiste la carrera y yo creo que lo más difícil es tomar como esa decisión y decir, no, ya voy a emprender ese camino y lo que tienes que hacer es tener muchísima disciplina y luchar porque la industria es muy difícil. Y ahora que tenemos grandes exponentes del género urbano que son unos duros, quizás no son cantantes sino que son muy buenos intérpretes, porque la gente dice que para ser cantante se necesita pues un tono de voz como guau, pero ellos son muy buenos intérpretes y sus letras las venden, que es lo que muchos quieren. Pero entonces, cántanos un poquito, por favor, de una que te guste, cautívame, erízame por favor. Ahorita vamos a sacar algo, voy a cantar dos pedacitos mix de lo que vamos a lanzar. Una que se llama La Oportunidad, que es un feat con una persona que es de Puerto Rico que se llama Yaza y otra que se llama No me voy a enamorar, que es más enfocado para las personas como enamoradas o las niñas, ¿me entiendes? Va más hacia público, más pop. Esto que dice así… ¿Por qué te escondes, mamá? Si las caricias y los besos de esa noche no se borran, dime dónde, dime dónde. Tampoco voy a inventar diciendo que te quiero y que soy tu hombre. Yo no soy tu hombre, yo no me voy a enamorar, siéndote claro la pasamos bien, para qué complicar lo nuestro. Soy esclavo del deseo y de tu cuerpo, yo no me voy a enamorar. Y esa que dice así… Llego a la disco y lo primero que se pide es un trago y yo le tengo el fuego, pasen de lo que trajo. No sé si está siendo infiel, ni tampoco quiere entender, no quiere compromiso y el descaro es que la voy a convencer. Dice, ey, y ven y pégate un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ahí les dejo mi gente con mucho cariño, mi Dios los bendiga. Bravo, excelente, gracias por estar en este espacio, te deseo lo mejor en tu nueva carrera. Sin duda alguna vas a ser muy exitoso y yo sé que se te van a abrir demasiadas puertas. Gracias por estar en este espacio y pues nada, nos veremos en el camino. No, ya nos vemos, muchas gracias mi gente. Hasta luego ustedes televidentes, espero les haya gustado nuestro programa y nos vemos muy pronto con otros temas más interesantes. No me digas que no.